Es lo único que me falta Pero la paciente es bárbaro, no seas bomba Está bien Está bien, bárbaro, perfecto Está bien, bárbaro, perfecto Sí, sí, la verdad que sí Aparte, ¿cuánto te salió? ¡Milagros! ¡Milagros! Bien, ¡Milagros! ¡Dale! ¡Milagros! 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 Bien Paula Vamos todos Vamos ahora Vamos a la calle, vamos Vamos ahora, vamos, vamos ¡Eh! A ver, no, no ¿No? No No, pero no, es imposible, si En serio, si está, si va a venir, la rastrocamión y Seguramente, ¿no? ¿Hace lo fin wel? ¿Nos? ¿Nos? No Si, puede ser la rastroca así y no puedo hacer así ¡Bien, Guada! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡A prints! ¡COMEBEN, CARCES, drainiado! ¡Bien, carácter! ¡A posterior! ¡A posterior! ¡Vamos! ¡A posterior! ¡A posterior de, Guillermo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahorita va muy arriba! ¡Gol! ¡Bien Guadalupe! ¡Árbitro, los golpes! ¡Bien, Mili! 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 ¡CHEEE, Ey! ¡Muchachos! ¡Compren un reglamento! ¡Ey! ¡Che! ¡Vamos a la chamba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Che, nene! ¡Cómprate un GPS para dirigir! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Dale, Guada! ¡Dale! ¡Va, se empate! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Mélico! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Sol! ¡Bien, Guada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, Maga! ¡Bien! ¡Bien, Guadalupe! ¡Bien, Poli! ¡Bien, Paula! ¡Bien! 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 Falta, falta! ¡Bien! ¡Bien, Guadalupe! ¡Bien! ¡Bien, Guadalupe! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien Sol! ¡Dale, dale Sol! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Bien Guadra! ¡Otra! ¡Dale, Mili! ¡Dale, Mili! ¡Bien, Sol! ¡Bien, Paula! ¡Bien, Paula! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí está jugada! ¡Aquí está jugada! ¡Aquí está jugada! ¡Aquí está jugada! ¡Dale! ¡Bien, Paula! ¡Bien, Paula! ¡Bien, Paula! ¡Bien, Paula! ¡Bien, Paula! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Bien, Mara! 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 ¡Gracias!